Más de 20 medallas de oro obtenidas este martes por los deportistas vallecaucanos le permitieron al departamento alcanzar a Antioquia y superarlo en el medallero general de los Juegos Nacionales Bolívar 2019. Este es el balance de lo realizado por la delegación vallecaucana en la máxima cita deportiva colombiana. Bueno, hoy iniciamos el día con mucho positivismo, hay un ambiente de familia aquí en el hotel, sin lugar a dudas es lo que más fuerte nos ha mantenido donde hemos podido no solamente compartir a nivel de competencia sino a nivel de familia. Indervalle hoy acoge a todos los deportistas como su familia y eso es lo que hemos proyectado. Nos quedan aproximadamente unas 200 medallas en disputa y ahí es donde nosotros como Valle del Cauca vamos a estar siempre presentes, manteniéndonos firme para volverle a nuestros vallecaucanos, a nuestra región, la posibilidad de la mano de Dios de tener ese primer lugar. A todas las personas que está toda Colombia, por supuesto a todos nuestros deportistas que están en otras ciudades compitiendo, decirles que hay una fiesta, hay un ambiente de alegría, de optimismo, sobre todo de mucha tranquilidad y con mucho ánimo de seguir adelante, de seguir creciendo, no bajemos la cabeza, vamos hacia adelante, sigamos que con la mentalidad, nosotros Valle Oro Puro es una realidad.